Hola amigos de youtubers, les presento un nuevo video de escandalosos, es un juego random y se van a divertir mucho No lo he probado todavía, pero espero, espero, espero que gane, espero que sepa jugar un poco para enseñarles a ustedes ¿Qué es esto? Ah, los niveles, se pueden adelantar los niveles, que bueno, pero no voy a hacer trampa Bueno, primer nivel, sin perder, mirá, con ese salto, con ese se ha saltado Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, aquí chicos, tocando la pantalla, salta No tiene vergüenza, ¿cómo va a andar en la calle así? Esos, esos, esas porquerías de propaganda Pero a mí me llama la atención cómo corre, míralo, míralo, es un enfermo Ay Dios, qué estúpido Bueno, es nivel 5 Y no pasa, hay una mandinga Toma No, 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 esos comerciales, lo he pasado nivel 5 Sí, chicos, les iba a decir que son muchos más niveles, pero lo vamos a dejar para otro Lo vamos a dejar para otro, para otro video Y... son, voy a hacer 10 hasta ahora 10 y más adelante voy a hacer los... voy a hacer la 10, ¿me entiendes? Uy, es mucho más difíciles son, pero... Y después de medidas me los voy pasando Voy fijándome como son Y lo, y lo, me lo, me lo voy, me lo voy jugando Lo he ganado Nivel 8, nivel 8, faltan dos niveles, tío Niveles, pero me llama la atención cómo corre Es un inútil Y le aviso que cuando pueda, voy a hacer videos, videos en, en Play, en Play 3 Voy a hacer videos en Play 3 Y en PC Pero... mucho más adelante es porque tengo que... Tengo que conectar mucho y me da mucho trabajo Tengo que hacer muchas cosas Y quiero hacerme un poco más para hacer cuentas rostradas y todo eso Para jugar GTA Online Ustedes No, no, ¿cómo? Voy tres veces perdiendo Loco, no puede ser No, no Cuatro veces No puede ser No, no, es que yo no hablo mucho cuando estoy jugando Porque pierdo Bueno, esta vez pasé Porque hablé lo último No sé, pero cuando pueda Voy a traer mucho más cocos random al canal Porque son muy divertidísimos No, estamos llegando al nivel 10 Dale que tú puedes Dale que tú puedes Dale que tú puedes, blanquito Dale que tú puedes Vamos, vamos Tú puedes, tú puedes, tú puedes No, no, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Cinco veces voy muriendo Este cabrón Para de morirse En realidad soy yo lo que lo estoy manejando al chaboncito Pero Mi hijo Póndele un poquito de onda Estas cosas no se van a hacer No, chico Seis veces Seis veces voy perdiendo Seis veces No puede ser tan Un logro tan grande como este Siete veces No, chico No, chico Así con el canal voy a ir a pérdida No voy a tener ningún me gusta No, no Pero qué estúpido que es ¿Cuánto? Bueno, esta es la última Jugada que Que hice Yo no puedo perder, tío La 10, es la 10 No, no, no Es muy difícil Porque tienes que encontrarle El El cuidado necesario para saltar ¿No ve? Es una porquería Pero lo van a hacer justo esa porquería Al lado de la otra Para que yo Justo yo me toque Vamos corriendo Corriendo Toma Se lo he pasado esa porquería Ojalá que tenga un cozo ahí, tío No, no Pero Qué macanas me hago, tío Qué macanas me hago No paro de hacer macanas Me llama la atención Que Lo he pasado Lo he pasado Sí Lo he pasado, tío Lo he pasado Lo he pasado Bueno Este es el juego random Que le prometí Espero que le guste Denle like Suscríbanse A mi canal Y Espero que le guste Bueno Espero Espero que Espero que me sigan Que me apoyen Y para que pueda hacer muchos más videos Chau Gracias por ver el video Gracias.